Sabe que le rompo ese gin, a esa pussy killing, porque soy el king por ley Si me la robó toda la noche no hay fin, como un patino 360 en escape Y me la robé, eh, 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 eh Contra la pared, eh, 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 eh Me pasó por el lao, pero no la vi, le dicen la mala, mala, malorí Yo no sé si es de bello o es pitagüí, solo yo sé que quiere pipí Primero bailar, trabaja en vivo, cobra por paypal Me gusta la liendra, le gusta el chacal, la vida es buena, no me eches la sal Capo con zorra, ya en el capitán Y me la robé, eh, 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 eh Contra la pared, eh, 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 eh Me la robé, eh, 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 eh Contra la pared, eh, 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 eh I'm a king of tan sol, es el capo con sol Rompelo baby con el cantante del gay, gay Saca, 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 saca La verdad era con lo real de las papas Y me la robé, eh, 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 eh Contra la pared, eh, 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 eh Me la robé, eh, 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 eh Contra la pared, eh, 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 eh Llego a la disco vestido de Jordán Y la baby se me pega con un rico splash Conjunto de nada y una ser force one Es rapera como Joey, le gusta bailar Ella sabe si la beso, lo que puede pasar El panticito se le moja y eso no es normal Después de la disco nos vamos a push Calladito que ninguno se puede enterar Recuerdaéndome como cuando la conocí Pegaita contra la pared Esta noche solo después Que te adoro Y que desde que te fuiste mami estoy solo Recuerdo las tardes en el muerto del este o el tesoro Terminado, mami, ya está haciéndonos de todo A pego los videos que tengo de ti Me vengo por ti, extrañando tu cuerpo Y de los roses por Medellín Prendiendo un filito y yo bien contentos Y yo sigo pensando en ti Yo no te olvido más Vuelve, te quiero sentir Y darte que no estás aquí No, nada es...